La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho en punto de la mañana, hola, bienvenidos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios Hoy martes 18 de julio del año 2017, Rosa María, buen día Y muy buenos días a todos, hoy más que nunca necesitamos pensar más Sobre todo cuando usted quiere cruzar por el crucero peatonal que ha creado el alcalde de Lima En las cercanías del Puente Veo, no se rían, ahí se necesita pensar más Porque, digamos, uno se encuentra con una cebra, ¿no es cierto? Y uno supone que llega hasta la mitad de la vía que es doble Y luego pasa al otro lado, no, no, acá hay una pared O sea, termina la cebra y hay una pared No, en realidad no es pared, es muro Ayer la gente en Twitter, sobre todo, se ha reído tanto esto Pero es verdad, da pena, porque finalmente este es plata que gasta la ciudad En obras que hay que agarrar y meterle escomba Parece que ayer han comenzado a bajarse el muro, no paré Porque o eras Mario Orojo, me mandaban los dibujitos para saltarlo O era una colaboración del alcalde con, no sé, pues los Panamericanos Para que los atletas practiquen salto con pérdida, más o menos Es que las imágenes eran horribles Cada vez me pasaban fotos mafias de gente jugándose la vida Porque ya era, no era pensar, era cruzar o morir Ahora, lo que tú describías esto de la cebra es porque es un residuo de una cebra de una pista anterior No, 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 estaba pintadita ¿Qué cosa? Nuevecita De estreno ¿Ya? Entonces, no, te voy a enseñar la foto Yo te voy a tratar de escribírselo a nuestros oyentes de todo el país Para que los alcaldes de otras partes Que suelen copiar las cosas que se hacen en Lima, ¿no? Este referente que la capital es más bonita No, no copien nada No copien nada, por favor Esto es bien feo Imagínense ustedes que están cruzando la pista Y se encuentran con un muro Entonces ya no pueden seguir cruzando la pista Y además, no puede retroceder porque no hay ni vereda Entonces te empotras contra el muro como una estampilla Y los carros pasan rebanándote el popó Porque no hay forma de que tú y los carros O sea, no hay forma de cruzar Y hay una cebra Un crucero peatonal Hay una X gigantesca Prohibido cruzar No es riesgo de su vida Bueno, eso es en este momento El nuevo juguete del señor Castañeda Locio El alcalde que padece la ciudad de Lima Digo padece porque ya, de verdad Yo sé que no lo merecemos Pero, este, bueno Porque lo escogimos Pero las cosas pues están poniéndose Cada vez más feas Primero El alcalde de Lima Digamos, se ha demorado su tiempito En inaugurar esta obra Dos años y medio Desde que entró El puente de Villa Unión Sufrió un severo daño Por una crecida del río Rimac Un año y medio Antes de que se fuera Susana Villarán Según la administración Villarán Dejaron el expediente técnico Listo para que se ejecute el puente Porque era imposible hacerlo más rápido Bueno, muy bien La burocracia es la burocracia Pero, se suponía Que llegaba Castañeda Y en seis meses dijo Que antes de un año Primero fue en seis meses Después, antes de diciembre Tienen el puente Bueno, dos años y medio después Los periodistas lo acompañaron ayer A la presentación de la Marcha Blanca En Hora Prime Hora Prime Por supuesto, a las ocho de la mañana Y obviamente Le comenzaron a preguntar Las cosas que antes no le preguntaban Cosas bien sencillitas Como, señor alcalde ¿Cuánto cuesta? Ay, pero ¿Qué te pasa? Yo no sé cuánto cuesta No sabe cuánto cuesta la obra Nadie le está pidiendo Que nos diga la liquidación Concentrado Pero más o menos Pues, o sea Tres millones Treinta millones Trescientos millones O sea ¿Cuánto cuesta esta obra? Bueno, la ciudad de Lima No merece saber Cuánto cuesta esta obra Así de claro Este es un puente Que viene de San Martín de Porres Con el cercado A la altura de Morales Doárez No sé si tú usas Esa ruta para venir Gracias a Dios Qué suerte tienes Porque la congestión Que ha habido ayer Lo vi Lo vi Hay mucha gente Que estaba reclamando eso Precisamente Claro Porque se suponía Que esto era un alivio Y bueno Es como si tú tomaras Una medicina Que en vez de curarte Te dirán náuseas Pues, ¿no? Claro Te curas Pero tienes que vomitar En el camino No, pues ¿Qué pasó? El diseño es de vanguardia No han entendido Al artista que hay Dentro de nuestro alcalde Como tres carriles ¿No es cierto? Se meten en dos Se llama diseño embudo ¿Qué te pasa? Es de vanguardia Y ovalito ¿No? Para que se metan en dos Y por supuesto ¿Saben qué pasó? Se olvidaron de poner veredas Se olvidaron de poner pasos Para peatones No es ciclovía Es cruzar o morir El nuevo juego Que te plantea La municipalidad de Lima Es que es una cosa de locos Entonces Han tenido que poner Unas Unas Digamos ¿Cómo les explico? Son de plástico Se llaman Salva Ayúdeme tuiteros ¿Cómo se llama esto Que pones en la pista? Para separar Un carril del otro Temporalmente ¿Ya? Es una valla temporal ¿Ya? Blanquitas y rojas Bien bonitos alrededor Claro Entonces Había tres carriles Pero ahora ya no hay tres carriles Porque ese carril Ha tenido que reservarse Para los peatones Separadores Separadores ¿Ya? Entonces Estos separadores Se han tenido que colocar Arbitrariamente En una obra Que ha demorado Dos años y medio En construirse Y que el alcalde No sabe cuánto cuesta Es como si tú Te hicieras tu casa Se la encargas Pues a No sé Pues a tu primo El arquitecto ¿Ya? Al que le tienes confianza Y lo quieres ¿No? Entonces Hermanito Yo me voy a ir un año fuera Pero cuando regrese Ya Llego Acá está la plata Y después ya me dices ¿Cuánto te debo? Entonces llegas Y tu primo te dice Acá está tu casa Sí hermano Pero Le falta baño Baño Sí baño Pues hermano La gente va al baño Ah no Baño no le hicimos O tiene segundo piso Y no han hecho escalera Claro Algo así Tiene segundo piso Y no han hecho escalera Pero entonces Escúchame ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto ha costado? Ah no sé No sé Yo ya me tiré toda la plata Y todavía me debes Pero no sé cuánto ¿Qué te pasó? Porque fíjense Los alcaldes Y ese es el problema Con Castañeda Lozio Creen que son los propietarios De la ciudad Y no lo son Ese es el problema Son los administradores De la ciudad Entonces los propietarios Somos todos Todos los peruanos Porque esta es la capital Del Perú Y todos los limeños Y además nosotros Los limeños Tributamos acá Todo el impuesto Automotriz Se paga acá Todos los peajes Se pagan acá Entonces tenemos derecho A tener una Mejor calidad de vida Mira te voy a enseñar Para que veas Bueno están haciendo Unos memes Con los Beatles Que ya son muy buenos Este es Este es Este es el muro ¿Te das cuenta? Acá hay un muro Hay un crucero Pedatonal Y un muro En el medio Se puede rodear El crucero pedatonal Y ya pasar Por donde pasan Los carros Esto es debajo Del puente Media Unión Debajo Es bien bonito No han entendido Es un triunfo El artista conceptual Que es Lucho Castaneda Pone Paco Vardal Esa noche Ahora han hecho Un meme Ustedes conocen La portada Del disco Abbey Road De los Beatles ¿No es cierto? Jimena Letger Que es muy creativa Mira acá está La versión Abbey Road De los Beatles En el crucero pedatonal De Castaneda Claro Hay uno que está parado Sobre el muro Y los otros dos Caminando Sobre el crucero pedatonal ¿Cómo puedes poner Un crucero pedatonal Y no es un muro Son dos muros continuos Ah no Está promoviendo El ejercicio físico Creo yo Claro Mario Bro Uno salta Siguiente salta Hay que saltar Hay que saltar Miren Si Susana Villarán Hubiera hecho esto La crucificaban En la plaza de armas Ahorita Con pira Bruja O sea Le hubieran puesto Leña verde Para que bote más humo O sea ¿No? Sin embargo El alcalde de Lima No es la primera vez Que hace esto ¿Ya? David Fairley Que siempre nos escribe Recordó en una fotografía La salida en Washington Acá en Girón, Washington Exactamente Con el mismo problema Te voy a enseñar Mira la foto Estos cruces peatonales Dan directo A una pared Le encanta Hacer cruces peatonales Directos A una pared ¿Ya? O sea Disculpen ¿Quién es? A cualquier arquitecto En el sector privado Lo hubieran votado A patadas O sea Disculpame Hijito Te vas a la facultad De arquitectura Y rehaces tu carrera ¿Ya? Porque no te enseñaron bien ¿Ya? Y el diseño embudo De tres carriles Que se meten en dos Y luego se meten en uno ¿Cómo no va a haber Un atracón de tráfico? Te hacen una corrección Aquí Rosa María Dices diseño embudo Pero es vanguardista Efectivamente Pero se llama Diseño cuello de botella Eso me han dicho Eso me han dicho Sí Diseño cuello de botella Efectivamente Así se llama Con propiedad señora Con propiedad Hable bien Por favor Diseño cuello botella Es el favorito De nuestro alcalde Entonces No está solucionando nada De verdad Fíjense Ya van dos años y medio Le falta año y medio De gestión Menos de año y medio Gracias Dios bendito Este Y Lo que pasa Al final de cuentas Es que este alcalde No es que haya gobernado Dos años y medio Tiene ocho años De gestión anterior Entonces ya va gobernando La ciudad Diez años y medio No ha encontrado Una solución A los problemas Que nos agobian Y además Está creando Otros nuevos Por ejemplo Quiere imponerle A San Isidro A Miraflores Y por impacto A Surquillo Y a Lince Un bypass Entre la avenida Arequipa Y Aramburú Sobre Santa Cruz Que tiene exactamente El mismo problema O sea Aramburú tiene tres carriles Santa Cruz Tiene uno por lado Y ahí quiere hacer Un bypass Que no sirven Ya había que explicarle Por enésima vez Que los bypass Son una solución De hace 40 años Ya no se usa En el mundo En ciudades grandes Se pueden usar En ciudades pequeñas Para asuntos Muy puntuales Como tener una Como por ejemplo El bypass La danía de la equipa Que alivia ¿Por qué? Porque encima Está la Javier Prado Que tiene cuatro carriles Por lado Pero Es una solución Muy puntual Para temas Muy determinados Se lo han explicado En todos los tonos Pero En realidad Le encantan Este tipo de obras Porque creen Que lo hace Él cree Que se hace popular Como van las encuestas ¿No? Ha visto Ya debería haberse dado cuenta Que popular Popular no es El bypass De 28 de julio Significó varias cosas Lo primero Quitarle Al pueblo Chipivo Que está en Cantagayo La promesa De su terreno Para poderse mudar Y luego del incendio Se hizo evidente Que no tenían A dónde mudarse Y siguen En el mismo terreno Después del incendio Porque el alcalde Por ellos No ha hecho nada Lima necesita Desesperadamente Áreas verdes Muy grandes ¿Qué hizo el señor? Se tiró el fideicomiso Para hacer un parque En el río Rimac Todas las ciudades Modernas Que tienen río Usan el río Como un atractivo Turístico Se desarrolla vida Alrededor del río El río está limpio Se hacen parques Obviamente de contención Cuando el río crece Se invade Cuando no Etcétera Y en esos parques La gente sale a correr Sale a caminar Sale de paseo Los domingos Monta bicicleta Hace picnic Come comida En fin Vive alrededor del río ¿Qué vida tenemos nosotros Alrededor del río Rimac? Cero Entonces el fideicomiso Por lo menos Te iba a permitir Empezar Con 32 kilómetros De parque Algo ha hecho Se da pal De la planta Guachipa Hacia la tarjea Algo Pero ahí Tendrías para hacer Muchísimo más Desarrollo Recreativo ¿Y qué ha hecho El alcalde? Nada Como decía Ferrando No tiene nada No ha hecho nada No tiene nada Que mostrar Entonces tiene Un manpaz En 28 de julio Un puente Que se cayó En las últimas lluvias Y no No, perdón ¿Cómo es? Se desplomó Se desplomó Hay que hablar con propiedad Hay que hablar con propiedad Y el puente Vea Unión Reclamado por los vecinos De San Martín de Porres Con desesperación Porque fíjense Un río Es lo que separa A una ciudad ¿No es cierto? Entonces mientras más puentes Tengas sobre el río Más conectada Tienes a la ciudad Todo el norte de Lima Necesita conectarse Con el centro Y con el sur Y solo se hace A través de puentes Sobre el río Rimac No hay otra forma El río Rimac No se para Y si te pones A contar los puentes Que hay Desde aquí Hasta la desembocadura Del río Rimac No pasan de seis o siete Mira Ponte a pensar ¿No es cierto? Tienes el puente Trujillo Tienes el puente Santa Rosa Tienes el puente Santa Rosa Por nosotros Por supuesto Tienes el puente Caquetá Caquetá Van tres De ahí el que sigue Es Deña es universitaria Claro De universitaria Ese es el puente Vea Unión Y ya pues Vamos cinco O seis De ahí el puente Ya que te une Para Callao Para llegar al aeropuerto Para contar Tú tendrías que tener pues Diez puentes Sobre el Rimac Once Doce puentes Sobre el Rimac ¿Para qué? Para que toda La parte norte De la ciudad Pueda integrarse Con la parte sur Ya Pero tenemos poquísimos puentes Y este señor Se manda el puente Ya Por fin Ya No sabe cuánto vale Bueno Ya No importa Vamos a usar el puente Es pésimo Ya Entonces Alguien tiene que decirle A los alcaldes En general En todo el Perú Y en particular A la ley Lima Que no pueden hacer Lo que les da la gana No Pueden hacer Lo que ya Lo que se les ocurre Que puedan hacer Porque creen Que nadie lo supervisa Ya este alcalde Miren Llegó a Lima Odia a Susana Villarán Perfecto Él dirigió La revocatoria Perfecto Se le descubrió además Encubierto Además De la manera menos Transparente del mundo Etcé La odiaba Ya Perfecto Hizo que todo Lima La odiara Perfecto ¿Y a cambio de qué? Y además Paréntesis No estamos hablando Todavía de corrupción Porque Lo de comunicores Hasta ahora No empieza el juicio oral O está recién por empezar Y él Lo único que hizo Fue excluirse Pedir licencia Siempre pide licencia Cuando hay algún problema ¿No cierto? Para que Se diga En el tribunal constitucional Con un avias corpus Que no estaba incluido En el proceso Cuando es evidente Que nadie se tira 15 millones de soles No, perdón Era más Eran 35 millones de soles Pero se tiraron 25 En bolsas de plástico Pues Sacadas de un banco Porque eso es comunicores Y luego La llamada De su ex jefa Con OAS Vamos a descorchar La hotel de Champán Donde justamente Anulan El parque Para hacer Este mamarracho De Ipaz Que tiene 500 grietas ¿No cierto? Y lo de OAS Tampoco lo investiga Nadie O sea A Castañeda Por ese Por ese tema De OAS Debería haber Una investigación Preliminar Y prisión preventiva Para ser consecuente ¿No? Para ser consecuente Igualito Y no le pasa nada No pasa nada De verdad Ayer cuando yo vi esto De Bello Unión Dije Bueno ya pues Es el colmo ¿No? O sea ya No tiene ningún sentido Lo que está sucediendo En este momento ¿No? Este Ya no se puede tener Tanto desparpajo Ya te borraste Todos los murales Del centro de Lima Nosotros trabajamos Acá en el centro Que era bonito Que adornaban la ciudad Porque la odiabas A Susana Viana La odio Vamos a borrarlos Todos Mucha crítica Hubo sobre eso Total No Los multaron de copi Claro Ya Derechos de autor Olvídate Los multaron Le importa un pepino No van nunca A las reuniones de consejo Las preguntas De OAS La Castañeda Las ha respondido Con este tipo De respuestas La respuesta a su pregunta Está en la página web De la municipalidad Y por supuesto no está Entonces Esquemático completamente No da cuentas Entonces Estamos en una situación Bien complicada Si este funcionario No tuviera importancia En nuestra vida cotidiana Bueno Vaya y pase Pero dice el funcionario Que más importancia Tiene en nuestra vida cotidiana No hay otro que importe más Porque depende de él Que lleguemos temprano O tarde a trabajar Así es Se malogra un carro Un bus Y se bloquea todo Lima Ese es el problema Ese es el problema Un carril Se acabó Se acabó Se acabó La vía Y no te digo Si se malogran dos Uno al lado del otro Ya te vas a dormir A tu casa Pues te regresas Ya ¿Qué vas a hacer? Es que No ha arreglado Los problemas de transporte Más importantes de la ciudad No ha arreglado El problema de vialidad De la ciudad Porque las horas de vialidad Que ha hecho son malas De mala calidad No resuelven problemas O sea Crean fluidez Por 10 minutos O 5 minutos Y luego te encuentras En el semáforo Con el siguiente problema ¿Qué es el bypass De 28 de julio? A esta hora de la mañana No hay problema A ver Pase usted a las 6 de la tarde Por ahí De nuevo Es el modelo Cuevo Botella Cuando le dijeron Que no hiciera eso Que podría haber tenido Una vía En superficie De tres carriles Sin ningún problema Pero sin ningún problema No Se hizo el hueco Me encantan los huecos Y bueno Por supuesto La pasarela Se la pararon Pero si no Se hubiera tirado Otros tantos millones De dólares más Por lo tanto Gracias a Dios Ya no tenemos pasarela Sobre 28 de julio Pero no ha terminado La obra No ha terminado La obra Encima de 28 de julio No ha hecho nada En dos años y medio Y discúlpenme Esa es una práctica Regular en este alcalde Andrade dejó La vía expresa De Javier Prado En parte hecha Porque el proyecto era Con Granín Montero En esa época Toda la Javier Prado Desde San Isidro Hasta La Molina Pero como era De otro alcalde Jamás respetó El contrato Cuando Susana Villarant Trató de resucitar Ese contrato Ya no era La misma ciudad Tenían que Reestudiarlo todo Y el MEF Se demoró mucho En revisar De nuevo La estructura De viabilidad Del proyecto Luego No quiso hacer La ampliación De la vía expresa Hasta la Panamericana Sur Obra que está En ejecución Luego Ha dejado tirado El proyecto Rutas de Lima Tirado Y ha dejado tirado El proyecto Línea Amarilla Tirado Porque claro Los concesionarios Son sus amigos Brasileros Los de Ogas Unos Y los de Odebrecht Los otros Que han vendido Sus participaciones No todas No todas Pero parte De su participación Entonces debería estar Pues él Con la bandera peruana Marchando ¿No es cierto? Para que los concesionarios Terminen las obras Lo que incluye además La autopista Ramiro Pialé Hasta el puente Los Ángeles Entonces lo tiene tirado Tirado No Ya me estoy amargando Demasiado creo ¿No? Si, si, si Nos vamos A una pausa Pero vamos a regresar Porque tenemos Varios temas en la agenda La congresista Patricia Donaire Ha aceptado Una entrevista Telefónica Y queremos Hablar con ella Justamente De financiamiento De partidos políticos El hueco negro ¿No es cierto? El hueco negro Que hace que Todos los políticos Peruanos Terminen siendo procesados Nos vamos a la pausa Y volvemos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios No se vayan 8 y 22 Continuamos Esto es A pensar más Por Rosa María Palacios Bueno Y vamos a conversar En un instante Con la congresista Patricia Donaire Como ustedes saben Ella renunció A la bancada Fujimorista Justamente porque Se le hizo aplicar Un reglamento De disciplina Que ella reclama Es inconstitucional Estamos también Por ver la suerte De Kenji Fujimori Que no renuncia a nada Porque considera Que el partido es de él Él lo formó Pero también está sometido A disciplina Con el mismo reglamento Ya se defendió Y su argumentación Además la hizo pública En un artículo Que publicó En el comercio Así que vamos a esperar El resultado De esa acción disciplinaria Que además creo Que va a ser peor Porque ya la señora Letona salió a decir Por favor Ya Saquen la obvianta De la agenda ¿Cómo que saquen La obvianta de la agenda? O sea Quiere que saquen La obvianta De los periódicos Ya nadie Quería de los periódicos Está loca ¿No? Desde que Kenji comenzó A visitarlos Y se notó Se nota Que Kenji iba todos los días A ver a su papá Y su hermana no Y su hermana tuvo que ir El domingo ¿Verdad? Entonces bueno Pues ya O sea Ahí hay un malestar Bueno Patricia Donaire Está en el teléfono Con nosotros Gracias congresista Por estar esta mañana ¿Cómo estás Rosa María? ¿Qué tal? Bueno Queríamos conversar Con usted De un tema Que es importante Y que era parte De su agenda De trabajo Que es el financiamiento De partidos políticos Que parece ser El origen De todas las denuncias Que hay E investigaciones En este momento Preliminares Sobre lavado de activos Que yo creo que está mal tipificado Pero en fin ¿Qué se puede hacer a futuro En esta materia? ¿No es hora ya de discutir Si el código penal Debería tener disposiciones Sobre el uso Y abuso De estos fondos? Bueno Definitivamente Sí Rosa María Nosotros cuando Trabajamos La reforma electoral Analizamos Con mucho cuidado El tema De financiamiento Porque de ahí Se origina Toda esta problemática Judicial Que estamos viviendo En este momento Habíamos establecido Rigurosamente Prohibiciones A los fondos Que utilizan Los partidos En sus campañas Y una de las prohibiciones Justamente Era los fondos Que provenían De los gobiernos Extranjeros También los fondos Provenientes De cualquier Persona Vinculada A delitos graves Como es el caso Del narcotráfico Ahora Congresista Esas son las prohibiciones Que tienen además Una sanción administrativa Pero no es momento Ya de pensar En sanciones penales Porque si luego Van a ser Perseguidos penalmente Y no hay tipificación Esas demandas Esas denuncias Se van a caer Por supuesto Tienes absolutamente Toda la razón Porque mientras No haya una sanción penal Eso queda en el término Administrativo Ayer nos reunimos Los exintegrantes Del grupo de reforma Para analizar La probabilidad De introducir Algunas modificaciones A nuestra propuesta De reforma Para presentarla Oficialmente Hasta el Congreso Y parte de ello Es el análisis De la legislación penal Porque definitivamente Los delitos No son delitos Entonces queda Que se impune Exactamente No son delitos Efectivamente Entonces la población No entiende El por qué Siguen Libres Aquellas personas Que aparentemente Que sí han cometido Una infracción Exacto Porque yo me he matado Tratando de explicar esto Pero recibir dinero De campaña Aún de una fuente Prohibida por la ley Merece una sanción Administrativa Más no Una sanción penal Hasta ahora En estas circunstancias Efectivamente Sí Así es Hasta ahora Y incluso Y pasa mucho No solamente a nivel nacional Sino también a nivel regional Armar una lista Recaudar fondos Y quedarte con el vuelto Para la siguiente campaña Tampoco es delito Tampoco es delito Así es Efectivamente Rosa María Tampoco Y además es una práctica común Pues desde la próxima Que nos ha sobrado Te necesitamos para la próxima campaña Nos lo quedamos No hay problema Incluso que el candidato Se compre bienes ¿No es cierto? Camionetas La casa donde vive Etcétera No es delito ¿No es cierto? Entonces No es delito No es delito No es delito Bueno Ahora Hay una responsabilidad De reportar Los datos de campaña El dinero que ingresa Y hay sanciones administrativas Pero más allá No hay un supuesto delictivo Ahora claro En este momento Lo que se está haciendo Es ligarlo con la figura De lavado de activos Que es muy diferente Así es Es otra figura Pero en fin Ya lo entenderá El juez en su momento Ahora A futuro Usted me ha dado Una noticia interesante ¿Se está reuniendo Entonces el grupo Que trabajó en la reforma? Por supuesto Que nos estamos reuniendo Rosa María Porque estamos preocupados Justamente Por las circunstancias Que nos está conduciendo Todos estos hechos En el país Y creemos que es necesaria Y imperativa La reforma En todo el mundo lo dice No es un capricho Como se ha pretendido Decirle a la población Que es un capricho personal En absoluto Ahora Hemos evaluado La posibilidad De retomar La presentación Del proyecto ya Ahora Lo presentaría Ya no Ya no como El subgrupo De trabajo Sino como Congresistas Que firman Digamos Un proyecto de ley Por supuesto Esa va a ser la forma Que vamos a emplear Y además Una moción En donde Declaramos De interés Nacional La aprobación De la reforma Electoral Integral Hasta diciembre De este año Si realmente Hay voluntad De parte Del cuquimorismo De aprobar La reforma Como ellos dicen Que va a ser Progresivamente Pero que si hay voluntad Entonces Yo no creo Que se opongan A la posibilidad De tener una moción Que marque el terreno Bueno Pero el problema Es que El próximo año Ya tenemos elecciones Regionales y municipales Y más bien Quieren aprobar Una norma Para que no se cambie Nada Que le da cierta Estabilidad A las elecciones Lo cual es un valor Sí, ciertamente No cambiar normas En medio de la campaña Pero Por otro lado Si pasan primero Esa norma No reforman nada Hasta diciembre Pues el próximo año No se aplicará Nada de la reforma Esa norma Era interesante Inclusive La habíamos analizado En el grupo de reforma Pero como parte Del paquete De la reforma No como una norma Previa Porque si no Nos estamos amarrando De pies y manos Bueno Parece que quieren Amarrarse de pies y manos Porque Como usted imaginará Pues doctora A nadie conviene Cambiar el status quo O sea Los congresistas Que han llegado Hoy al congreso Han llegado Con un conjunto de reglas Y son los primeros Interesados En que esas reglas No cambien Eso es lo lamentable Bueno Es lamentable Que esto suceda Porque nosotros Tenemos que trabajar Con una visión De país Más que por intereses Partidarios Y eso lo he repetido Siempre Y es importante Que desde ahora Ya se haga una reforma Electoral Y una reforma Política Que el país Está necesitando En todo sentido Rosa María Hay que responder Hay que responder Hay que responder A los imperativos De la población Y no una mal llamada Disciplina partidaria Que no nos conduce A nada Hablando de la disciplina Partidaria Kenji Fujimori Está sometido A un proceso Disciplinario Él Sin ningún Sin ningún Límite No podemos ser juzgados Por las opiniones Que emitimos Y creo que Si la constitución Está por encima De cualquier reglamento Partidario El reglamento De fuerza popular Está yendo Contra esta disposición Y cae en inconstitucional Por sí solo Y Kenji Fujimori Tiene todo el derecho A impugnar Este procedimiento Que está siendo sometido Yo creo que Él está actuando Con demasiada caballerosidad Él debería Ser mucho más agresivo En su defensa Bueno, sí La verdad Es que Él tiene un problema Que usted no tenía Él dice Este partido Lo he hecho yo Yo he recogido la firma Yo he caminado en Perú Yo he constituido el partido ¿Por qué voy a renunciar A mi propio partido? Claro Yo renunciar No creo que lo haga Y no correspondería Por los mismos argumentos Que él señala Pero sí Poder demandar La inconstitucionalidad De este reglamento Rosa María Es fatal Y yo no sé Si en la última sesión Que han tenido Lo han ratificado Porque cuando a mí Me procesaron Me procesaron Con un reglamento Que había sido aprobado Por una minoría Y no por una mayoría Como se señala En el reglamento Del Congreso Entonces Yo sometí A un procedimiento arbitrario En el caso de Ken Y creo que también Debería utilizar Estos argumentos Para que el proceso Caiga por sí solo Así es ¿Cómo va La derogatoria El pedido derogatorio Ante el Tribunal Constitucional De la ley Antitransfugismo Que no define Qué cosa es ser un transfuga Por lo tanto Es completamente abierta Y además Vio el mandato Digamos Los congresistas No están sujetos Al mandato imperativo Y esa ley Los obliga A estar sujetos Al mandato imperativo De una cúpula partidaria O sea Elimina la discrepancia ¿Cómo va Ese trámite Ante el Tribunal Constitucional? Entendemos Que está en una etapa De análisis Que en cualquier momento Se va a emitir Una decisión Un pronunciamiento Yo tengo la confianza Rosa María Que sea declarada Inconstitucional No por un tema personal Sino porque Algo es algo Que corresponde totalmente Tú lo has dicho Muy bien El congresista No está sujeto A una orden A una consigna Partidaria El congresista Desde el momento Que sale elegido Representa a todos Los electores Que le han elegido Y por lo tanto Tiene que responder A ellos Y si por una discrepancia Por una aplicación De un reglamento Por una renuncia Que uno Decide hacer Porque no coinciden Los mecanismos partidarios Con los principios Uno puede ser sancionado De la forma Como esta ley No sanciona ¿No? Sin embargo A pesar de ello Muchos congresistas Hemos optado Por denunciar Que ya somos trece Tenemos la posibilidad De ejercer Nuestro derecho de voto Y de esa manera Hacer sentir Nuestra presencia En el congreso ¿No? Claro Evidentemente Hay diez Que salieron De frente amplio El señor Vieira La señora Bicatoma Y usted Y ya constituyen trece Digamos No afiliados ¿No? Y en la condición En que los pone la ley Los pone Fuera de La posibilidad De presentar proyectos Por sí mismos Esa cifra Si el presidente Kuczynski Pero Pablo Kuczynski Indultaba a Alberto Fujimori Parte de su bancada También se iba a ir Entonces Esto va a continuar Tiene que resolverse De otra manera ¿No es cierto? ¿Cuál es la manera Correcta de resolverlo Sin vulnerar La voluntad popular? Es decir Si yo voté Por una lista ¿No? Más o menos Espero que esa lista Más o menos Se mantenga Durante cinco años ¿Cómo resolver Este problema Sin tampoco Obligar al congresista A estar sometido A un mandato Imperativo? Es un problema Que también parte De la forma De elección De los congresistas También Esa contradicción Que hay entre La cisa repartidora Y entre el voto Preferencial Que hace pues Una mixtura Que no permita Determinar Finalmente ¿Quién decide Tu elección? ¿No? Si la preferencia Política De la población En cuanto a Candidato en sí O en cuanto a Partido político Entonces De ahí viene La posibilidad Que se hagan Leyes de esta naturaleza Diciendo que Tú estarás elegida Por un grupo Por un partido Y no por razón De tu condición Como candidato preferido Claro Ahora Ahí también Hay que hacer Una reforma Importante En el sistema De elección Y mientras tanto Esperar Pues una decisión Del tribunal Constitucional Porque bajo El procedimiento O bajo las normas Constitucionales En las que estamos Actualmente Definitivamente Yo creo que La no sumisión A mandato imperativo Se impone Ahora ¿Por qué Congresista Nadia Usted votó A favor De esa ley Mordaza Como la llaman En el Congreso? Definitivamente Porque Rosa María En ese momento Yo no quería Dar la impresión De que tenía La voluntad De apartarme Inmediatamente De la bancada De Fuerza Popular Yo no quería Que se dé la impresión Que había utilizado Como un coche Para llegar al Congreso Y estábamos Entre la espada Y la pared Lamentablemente En el año Que he estado En la bancada Se han dado Acontecimientos Que me han Obligado A valorar Mis principios Por encima De las consignas Y sobre todo A respetar A los electores Que me han elegido Y eso me ha hecho Decidir Aún Con esta ley Que es prácticamente Una ley Que nos Que nos limita En muchas cosas Aún Con el solicito De esta ley A renunciar Lo cual Pues indica Rosa María Que yo no tengo Intereses Particulares Que resaltar Por encima A los populares Congresista Yo entiendo Porque conversé En alguna oportunidad Con congresistas De su bancada Mujeres Sobre todo Que había un grupo Que estaba Muy muy presionada Y que incluso Se cerraban Al baño A llorar Porque las llamaban Por teléfono A su curul La señora La jefa Como usted dijo O Pierre Figari A indicarles Como tenían que votar ¿Eso es cierto? ¿Usted puede corroborar Esa información? Yo lo de la situación Del baño Rosa María Haría mal En decir que es verdad Porque no me consta Si ha sucedido De repente Y te lo han expresado Seguramente a algunas Les ha pasado En cuanto a la votación Rosa María A mí Particularmente Nunca Me llamaron A decir Vota Sí Yo siempre tenía Una votación Que algunas veces Ha ido En contra Del resto De la bancada El que sí Alguna vez Me No me llamó La atención Pero me Me dijo Patricia ¿Por qué estás votando En este sentido? Es el vocero De la bancada El señor Galarreta Expresándome Que hay quejas Reiteradas Respecto a mi forma De votar Y que no me Que no me dan El mismo trato Que los demás Congresistas Sobre todo él Así es Pero digamos Hay una jefa Que usted la mencionó Que es Ana Veda Bueno En definitiva Yo reitero Esto No puedo Decir que no es cierto Hay asesores Importantes Como él Como el señor Sir Fidari Que son los que dan Indicaciones A través de mensajes A través de llamadas Que lamentablemente Hay muchos colegas míos Que no tienen La valentía De decir no Bueno Es que algunos colegas Están también Pues entre la espada Y la pared La metodología Era una metodología Muy dura Era O te portas bien O te mandamos A la comisión de ética Te buscamos lo que sea ¿No? Discutimos tus currículum Tu hoja de vida Buscamos algo En tu provincia Te desacreditamos En tu provincia Y con el cuento Y con el cuento Que te mando A la comisión de ética En la idea De que todo el mundo Vea que el fujimorismo Es transparente Lo que están haciendo Con varias mujeres Que estaban todas En ese momento En la comisión de ética Por una cosa Por otra Era amenazarlas Con que las iban A desaforar Y que iban a entrar Los accesitarios Que eran mucho más Útiles a los intereses Del fujimorismo No sé si llegaron A conversar con usted De esto Las víctimas Digamos Bueno Yo he tenido La oportunidad De conocer Con varias Personas Que han estado Involucradas En procesos O que sentían La posibilidad De que los involucren Y lamentablemente Rosa María Cuando Uno tiene Algún Algún hecho En su pasado Por el cual Le puedan buscar Una sin razón Para enviarla A la comisión De ética Pues se puede sentir Este señor Yo la verdad Que me sentí Una libertad De poder Opinar Y de poder Hacer lo que creía Que era correcto Porque no tengo Absolutamente Nada que ocultar Y como yo les decía Lo único que podrían hacer Es inventarme Claro Pero siempre Depende pues mucho Del carácter Además usted ya ha sido Congresista Estas son congresistas Nuevas Vienen de zonas Muy alejadas del país No son abogadas Tienen Les faltan pues Herramientas Para defenderse Y tienen mucho miedo Sí Y el miedo Es un factor Elemental Y también El deseo Pues de tener Alguna Posibilidad De participar En una presidencia De comisión Porque se cree Que así Uno puede hacer Más Por su población Claro Lógico Y lamentablemente Es un error Es un error Pero pobrecitas Eso pasa Bueno Congresista Donaire Muchas gracias Ojalá que este Esta reunión Informal Si se quiere Pero Del subgrupo De trabajo Termine Presentando Pues un proyecto De ley Que sea Iniciativa Ya de los Congresistas Que lo presentan ¿No? ¿Para cuándo Podrá estar esto? En esta semana Rosa María Estamos presentando Ah ya En esta semana Bueno Cuando esto Se constituya Para la próxima semana Tal vez Le invitamos A que venga Al programa Para discutir Pues los lineamientos Del proyecto Cuando ya esté presentado Con mucho gusto Rosa María Perfecto Bueno Esta es una reforma Importantísima Muchas gracias A la congresista Patricia Donaire Por haber estado Con nosotros Vamos a una pausa Ustedes lo han escuchado Esta reforma Es vital Es una de las reformas Más pedidas Y una de las debilidades De este congreso Dado que el presidente La república Si envió Un proyecto De reforma Propio Tal vez No perfecto Pero propio Y con ese insumo Y otros más Se trabajó En una comisión Que el mismo congreso Nombró ¿No es cierto? En la comisión Terminó su trabajo Y le dicen Ay, ay, mamita Vamos a verlo Otro día ¿Ya? Hoy día no tenemos provincias Chao No pues O sea Tenía la razón Congresista De molestarse Porque por último Puede ser que algunos artículos Pues no gusten O estén sujetos A debate Del pleno Pero Se hubiera debatido Pero si se hubiera debatido Del pleno Pues O sea Discutamos del voto preferencial Ya Dos días Hasta que llegamos A una conclusión ¿No? Pero lo que no puedes Es escabullirte del debate Y mantener la situación Como está Porque te conviene Ese es el problema Más grave Bueno Nos vamos a una pausa Ayer ha habido Un saludo muy grande A toda nuestra audiencia En Radio Arequipa Perdón En Arequipa En Radio San Martín Que se ha pegado el sustazo anoche Pero que no ha pasado Gracias a Dios De un susto Y de la incomodidad En la carretera Del día de hoy Vamos a la pausa Y volvemos Estamos también En Radio San Martín En su página web Como en Radio Santo Domingo RCD En Radio Santa Rosa Y en Facebook Live Y en las demás emisoras Que integran la sociedad dominica De medios de comunicación Pausa Y retornamos Ocho de la mañana Cuarenta y cuatro minutos Están nuestros amigos En Facebook Live También haciendo sus comentarios Rosa María Palacios Jacobo Fishman La reforma electoral Debería establecer Los mecanismos Para que los congresistas Elegidos en otros departamentos No puedan brincar Para asegurar su reelección Como Johnny Lescano Tampoco me siento representado Dice Jacobo Por Cecilia Chacón También hay alguien Que nos escribe Desde el tráfico M. Salvatierra Luna Sí, es cierto Lo del tráfico En referencia Al tema del puente Bella Unión De Luis Castañeda Loción Oigan Cuando se cayó El puente Huaycoloro ¿Se acuerdan? ¿Quién puso el puente? Hasta hoy está El MTC Hay un puente Bella Hasta hoy día No es temporal Temporal Acá todos los temporales Puedo manete Quiso el alcalde Mandaba un video De él dentro de ¿Te acuerdas? Una sala que tenía Era acondicionado Obviamente porque tenía Casaca Estamos aquí Monitoreando la ciudad Pleno verano Estamos monitoreando En pleno verano Fuera de acá Se le que Miren A Lima Todas las quebradas Se le activaron Y el alcalde Bien gracias Disculpen por los efectos especiales Así Bien gracias Bueno Estamos con Para hablar también De otro evento Importantísimo En Latinoamérica Es lo que está pasando En Venezuela Este domingo Un plebiscito Hecho sin la participación De los organismos electorales Convocado por la oposición Al gobierno Maduro Que es mayoría En la asamblea Digamos Convocado por los asambleístas Si quieren Por los congresistas Este Reunió en dos semanas A 7.5 millones de personas Lo cual no es poca cosa Que estaban a favor De que no se celebre Una asamblea constituyente En los términos Planteados por Maduro Que son O sea Vamos a elegir Por los municipios Que yo controlo Esos pueblos representantes ¿No? Más o menos Y las comunidades Que yo controlo Esos pueblos representantes De base ¿No? Y quiere 536 Algo así Un número superlativo De constituyentes Todos controlados por él Es una cosa vergonzosa Estamos con Francisco Veraúnde Para hablar de este evento Gracias por estar con nosotros Hola Rosa María ¿Qué tal? Bueno El punto es este Este es un plebiscito simbólico En realidad Porque no tiene Digamos Ninguna Asesoría electoral Profesional Sin embargo ¿Qué peso crees Que pueda tener? Mira Es un acto político Muy importante ¿No? Porque de alguna manera Pone en evidencia El Digamos El aislamiento Del régimen El rechazo De la mayoría De la población Contra Contra este proyecto De constituyente De gobierno ¿No? Entonces Es un efecto Muy importante Y ha sido tomado Como tal Por varios gobiernos Que están pidiendo A Maduro Que tome en cuenta Este resultado Digamos Es como si fuera Una encuesta gigante ¿No? Porque han participado Como siete millones De personas Este Una muestra Bastante representativa Por decirlo De alguna manera Este Y esto es Claro Tiene pues Un valor Político Muy importante ¿No? Y habrá que ver Ahora La reacción Por supuesto El gobierno Ha sido Tratar de Digamos De Inmuniar Esta 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 consulta Y decir Que van Van a seguir adelante Con su proyecto ¿No? Pero Pero Bueno Y eso Evidentemente Lo que hace Es Lamentablemente Digamos Ponemos una perspectiva En que la violencia Se va a incrementar ¿No? Así es Ahora Esta violencia Que ha cobrado Sesenta y tantas muertes Ya Desde que Desde que Se comenzó a protestar Activamente Contra el gobierno Este plebiscito ¿Tú crees que finalmente Pare la intención De Maduro De hacer Esta Asamblea Constituyente Esta novedad? Mira Hasta ahora Hasta ahora No Hasta ahora Su Este Su reacción Ha sido Que todo Continúa Los voceros Han dicho Que todo Continúa Normalmente Que el proceso Continúa Este Pero claro Una cosa Lo que se dice Digamos Como primera reacción Y otra Es lo que La decisión Tendrían a tomar Aquí va Va a contar Mucho La Primero vamos a ver Que pasa el jueves Que se está Convocando Por parte Por parte De la oposición A un gran Paro Nacional ¿No? Van a poder Es que Han habido Varios Estos paros Nacionales Muy exitosos Por cierto Pero No movilizaron A Chávez En su tiempo Ni a Maduro Tampoco Salvo A una reacción De que son unos Golpistas De que el imperio Está detrás de esto Etcétera El gobierno Era mucho más fuerte Tenía dinero Y todo lo demás Ahora estamos En un contexto De crisis Económica Absoluta De aislamiento Del régimen Entonces Y además Hay una dinámica En este contexto Una dinámica La oposición Decidemente No va a parar En otras oportunidades Ha tenido que parar Porque Decía que las cosas No No llevaban A un puerto Pero Hay una dinámica Que continúa Están ya Hay casi 100 muertos Este Y A veces Yo dudo Bastante De que Digamos No La acción Del jueves Todavía tener Un impacto Importante Pero acaba también Como tú has mencionado Dona Aquí cuenta mucho También Lo que sea A nivel internacional Las presiones Internacionales Están Están Aumentando Según Financial Times Santos Habría ido A Cuba No solamente Por los motivos Oficiales A lo que está Diendo el presidente Colombiano Sino Eventualmente Para Pedirle a Cuba De alguna manera Se incite A Maduro A dejar el poder Y a que le dé Rejuste Nada más O sea Una vez más Hubo esta realidad Que no solicitaba Para tener un tema De conflicto Se hubo Financial Times En todo caso Parece que Entre bastidores Están Moviendo Algunas cosas Ya se ha Hizo En el Diario Nacional De Venezuela Lo dijo Lo reprodujo También Me parece Nicolau Que incluso Parientes De varios Jerarcas Del chavismo Ya están Fuera Cosas por el estilo Ahora Normalmente Un dictador Si quieres Que se está Por ir Y luego De haber gobernado El chavismo Desde 1998 El próximo año Cumplen 20 años Gobernando Y con acusaciones De narcotráfico Corrupción Robo Beneficio propio Etcétera Normalmente Estas dictaduras Tratan de manejar Su salida Es decir Su transición Protegiéndose A sí mismas Acá en el Perú Se trató de hacer también Pero en general Eso es lo que tratan De hacer Pero uno no ve Ese tipo de actos Por lo menos Públicamente En Maduro Claro Por eso digo Que eventualmente Se puede estar Negociando Entre bastidores Digamos Maduro sigue mostrando Su faceta Que así no pasa nada Puede seguir Baitando por acá Tocando un instrumento De música por allá Pero Eventualmente Pueden estar Negociándose cosas En este momento Que nosotros No lo sabemos Porque efectivamente Ellos Con todas las imputaciones De delitos Que tienen encima Van a Evidentemente Tratar de Digamos En todo caso Si salen Pueden salir En las condiciones En las que los Y que por lo menos En un primer término Terminará en la cárcel ¿No? En realidad Hay nadie Como digo En estos momentos Hay una dinámica Distinta La oposición No va a parar O el régimen O Maduro se va Y también se va Todo el régimen O nos vamos A un escenario De mucha mayor violencia Bueno Hay una información Adicional Ya no tiene nada Que ver con Venezuela Sino más bien Con Francia Y yo voy a recurrir A las raíces francesas De este Nuestro entrevistado Para preguntarle ¿Qué piensa De este incidente Tan extraño Por el cual El señor canciller Envía una circular A la cancillería Advirtiendo Circular secreta Advirtiendo A los funcionarios Diplomáticos Que están impedidos De asistir A la celebración Del día de Francia Circular que por supuesto Se cuela por todas partes Porque no había Ninguna razón Para emitir A esa circular El cuento Del asilo político De los Humala Si es que hubiera existido La embajada Lo ha negado Enfáticamente ayer En un comunicado De dos líneas Pero si es que hubiera existido No tenía por qué impedir La asistencia De los funcionarios Diplomáticos Por el contrario Su presencia Hubiera sido útil Y además Porque no se avisó Al presidente de la república Ni a la vicepresidenta Ni a nadie más Que no fueran Funcionarios diplomáticos ¿Qué pasó acá? Porque el gobierno francés Obviamente está muy molesto Y con toda razón Es una descortesía Y una falta de respeto Tratar a alguien así ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué cree que puede haber pasado? Mira, acá uno está Suscrito a lo que se dice Por aquí Y se dice por allá Los cosas que uno oye También he tratado de llevar Con algunas personas ¿Qué ha pasado? Lo que sí se hace ya un tiempo Un funcionario diplomático Me dijo Que la cancillería Están muy molestos Con el actual embajador Por su cercanía Con el gobierno De Oriental Humala Y porque aparentemente Según me dijo Este funcionario Él entraba A torretales Como si fuera El ruenio de Taza Puenteando A los escanales O los escanales normales Por ejemplo Él hablaba directamente Por la canciller Y dejaba de lado A la dirección de Europa Y todo lo demás Eso es lo que me dijo Un funcionario diplomático Hace ya bastante tiempo Otras versiones dicen Otras versiones dicen Que en realidad César Campos lo ha dicho En Twitter varias veces Que en realidad Oriental Humala Nunca pidió asilo Que en realidad Habría sido El ¿Cómo se llama? El embajador Que tuvo esta idea Un poco peregrina Lo cual parece extraño Porque no puede tener Esa idea Sin consultar Tanto cancillería Y la otra Es que Se dieron rumores De que eventualmente Oriental Humala Estaba invitado A esta recesión Y que podría aprovechar Efectivamente Según la versión De que yo cito Se podría aprovechar Para seguir asilo Y que La cancillería O el canciller Le dijo Expresó su inquietud Al embajador Y el embajador Reaccionó de manera irada Un poco de mala manera Y entonces Dieron de alguna manera Boycotearlo El hecho de que No tiene Es muy extraño Que por un lado El presidente Tiene un gesto De amistad con Francia No ha acabado Un poco Claro Para recibir Al presidente acá Y por otro lado La cancillería Que es el Ejecutor El presidente Ejecutor De la Como se llama La política exterior Peruana Pero bajo la Cestatura final Del presidente Tiene un gesto Que es inamistoso Es sumamente extraño Es una especie Y se salía En la En la política exterior Rarísimo Es rarísimo Porque Digamos Yo entendería Que Digamos La primera parte Fuera cierta Entonces El presidente De la república No va en visita De estado A Francia ¿No es cierto? El presidente De la república No invita Al presidente Macron Que tiene que venir De Perú Por un tema De las olimpiadas Pero Que podría No hacer visita De estado Lo invita A hacer visita De estado O sea Va de ida Va de regreso Este Entiendo que efectivamente Los primeros meses De instalación De El presidente Kuczynski Había una animadversión Del nuevo canciller Contra Francia Por el tema Del satélite Básicamente Pero una vez Que el embajador Aclaró todos los temas Ante la Ante la comisión De defensa Y los aclaró Bastante bien Este Bueno El presidente Fue a Francia La visita De estado En fin Y de repente Una orden Para que los diplomáticos No asistan A un evento Yo siempre le pongo Al público El siguiente ejemplo Imagínense ustedes Que en Washington El Perú La embajada El Perú Celebra 28 de julio Con gran alegría E invita Pues a algunos funcionarios Del departamento De estado Y se descubre Que el departamento De estado Ha prohibido A sus funcionarios Ir al día El Perú Sin ninguna razón Obviamente Nos sentiríamos Como país Pues ofendidos ¿No? No Es increíble Ahora Otra hipótesis Es que De repente El mismo Kuczynski Decide no darle Mucho importancia Al asunto Decide encapsular De alguna manera El mal humor De la cancillería Por eso Este embajador Quién sabe Ahí estoy especulando De repente El gobierno A nivel de canciller Han conversado Con el Ministerio De la cancillería 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 Es decir ¿Saben qué? Este embajador Nos parece una barbaridad Eso todo De manera reservada Va a pasar esto Porque hasta el momento Por lo menos No estamos viendo Contornos Es decir Acabo de ocurrir No estamos viendo Consecuencias ¿No? Que puedan trascender De un deterioro De la relación Entre Perú y Francia Hasta ahora Por lo menos Felizmente Felizmente No nos hemos olvidado Que ya De milagro No han llamado A la embajadora En consulta El chisme Que circula Como usted Hay muchas versiones Es que el canciller Había pedido Una gestión especial Ante el gobierno De Francia Para un funcionario Diplomático Peruano Y esa gestión El gobierno de Francia No la pudo conceder Porque era Ante la OCDE ¿No? Entonces Le dijeron La OCDE Queda en París Pero nosotros No podemos Este Colocar a una persona O recomendar A una persona En un puesto Dentro de esta entidad Y que esto había causado La furia Del canciller Sobre esto No tenemos Ninguna corroboración No voy a dar Los nombres De los funcionarios Por supuesto Pero esa ha sido No sé si usted Ha escuchado La misma versión Una versión Que se ha repetido Insistentemente ayer Bueno Esa versión No la conozco Pero en todo caso Sería pues una barbaridad Entonces ya Entonces quiere decir Que la cólera Del canciller Tiene vida propia Al margen De la relación Bueno Es que la circular Era secreta Lo que no imaginó Lo que no imaginó El canciller Es que iba a hacerse pública Ya pero igual De todas maneras Era notorio Era notorio Que no había Ningún funcionario De la cancillería Talgo eventualmente No sé por ahí Mandino que le protocolo Yo estuve ahí Sí Y la verdad que No me percaté El tema Hasta que comencé A ver el comentario Diciendo Oye pero no hay nadie De la cancillería Sí Bueno La que no se percató Tampoco fue La vicepresidenta Mercedes Arauz Que ha hecho que No se habían funcionarios De la cancillería Parece que estuvo En otro coctel Porque no se dio cuenta De nada Pero estaba La vicepresidenta También No solo el presidente ¿No cierto? Entonces Y estaba también La ministra La ministra ¿Cómo se llama? Ay No la ministra de la mujer La ministra Miris Cayetana Jovín Exactamente Claro O sea Había ministros Había funcionarios De gobierno Pero no estaba la cancillería Es muy raro Lo cual es muy raro Pues O sea por último Si hay un disgusto Pues avisa Además tú no haces Digamos Tú no vas Y dices Mira la mitad de mi familia va a ir Y la otra mitad no Porque le hemos dado la orden De que te haga saber Sutilmente Que te detestamos Ya bueno Diplomáticamente Eso es un desastre Como política ¿No? Algo pasa ahí Yo creo que Pero me da la impresión No estoy seguro Que actualmente Pero Pablo Kuchinsky Simplemente Aceptó el tema No se preocupa mucho Y ya está Y ya no sé No sé No sé qué está pasando En los trabajadores De la cancillería Ahora Pretender tapar Esta barbaridad Con el cuento De la fuga De los Humala Para salvar el prestigio De la cancillería Es una tontería Porque si alguien Se quiere Quiere pedir asilo ¿No es cierto? Va el 12 El 13 Va el día que le da la gana Va de noche Va de madrugada ¿No es cierto? Si está pactando algo Con el embajador Pues Y es íntimo Los Humala Los hubiera sacado antes Además para entonces Ya para el 14 Ya estaba preso ¿No? Ya estaba preso Claro O sea No había ninguna posibilidad Las circulares Es una contraorden Exactamente La circular Era del día anterior El viernes Ya estaban detenidos O sea Y las circulares Del día anterior A la recepción Entonces Ese es un cuento absurdo En realidad En la línea del tiempo No tiene justificación Ahora La cancillería No ha dicho Una palabra ¿Dirá algo? Bueno Debería ¿No? Pero como tampoco Parece que muchos Mira ¿Quién está cuestionando esto? Yo esto lo veo En pequeñas En los diarios Lo veo En pequeñas Noticias Muy chiquitas Salvo Las barbaridades Que ha sacado Este Exitosa ¿No? Yo lo que veo Básicamente Son pequeñas notitas Muy chiquitas Y no pasa nada Y este Y ya está Entonces Salvo Salvo Que el Claro Salvo que el Fujimorismo Vuelva al ataque Y decida Interpelar al canciller Por su Trato Inamistoso A una Potencia amiga Cosa que no creo Yo tampoco Porque está en estado De gracia Primero que no quiere A estas alturas No quiere generar Más problemas Y tampoco quiere Seguramente no quiere Al actual embajador Entonces Que le hagan una Digamos Una jugada A ese tipo Al embajador Pues creo que no Les va a importar mucho ¿No? Yo no creo que vaya Me parece Creo Que no creo que vaya A pasar gran cosa Por ese lado Salvo que la Conceptura Cresta mediáticamente Bueno Está clarísimo Que al canciller No le gusta El embajador Nos está quedando Bastante claro No solamente Como te digo Por lo que he escuchado Porque me hicieron En general En la canciller Hay muchos funcionarios Que no lo quieren Al embajador Lógico Y han presentado Este comunicado ayer Que es lapidario Que tiene dos líneas Pero que es brutal Diciendo Aquí no tenemos Ninguna Ningún conocimiento Ni ninguna relación Con una supuesta Fugo de Antumal Para que les quede claro Que lo que hemos sufrido Es un acto De mala crianza Y no Un acto de Prevención Contra un posible asilo ¿No? Es duro también Pero en fin Bueno Se nos ha pasado El tiempo volando Muchísimas gracias A Francisco De la ONU Por estar con nosotros Esta mañana Y nos tenemos Que despedir Así es Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Cuídense mucho Hasta mañana Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco El 2021 Hasta mañana Ahora selbst